Llanto de Raúl Alejandro en pleno show al recordar su relación con Rosalía. La reacción de sus fans hace algunas semanas, Raúl Alejandro y Rosalía confirmaron el fin de su relación después de haber estado comprometidos. Una noticia que dejó a sus seguidores con un sentimiento de tristeza y que generó un gran apoyo hacia ambos artistas en este difícil momento. En sus recientes presentaciones en España, como parte de su gira Saturno World Tour, el cantante puertorriqueño no pudo evitar derramar lágrimas mientras interpretaba algunas canciones que habían sido dedicadas a su expareja. La primera parada de la gira se llevó a cabo en una ciudad europea, Valencia, España, el 26 de agosto, y el concierto fue un rotundo éxito con todas las entradas agotadas. Rosalía, presente en el concierto de Raúl Alejandro en Barcelona en su actuación más reciente, durante la interpretación de Hoy Aquí, Raúl Alejandro se emocionó en el escenario, lo que llevó a que el público presente le brindara una ovación en señal de apoyo. Además, Raúl expresó su profunda angustia durante su actuación en Barcelona, donde presentó por primera y única vez su más reciente canción, Ayamihana, la cual dedicó a la cantante española después de su separación. De manera conmovedora, Raúl compartió en el escenario que no planea interpretar esa canción nunca más en su vida, ya que representa una etapa significativa de su relación con Rosalía. El artista también rindió un emotivo tributo a su relación al cantar Beso, una de las tres canciones del EPR que lanzaron juntos a principios de año y que se convirtió en un éxito a nivel mundial. Raúl Alejandro canta a Yamihana, por primera vez y se detuvo porque estaba a punto de llorar, no la voy a cantar más nunca en la vida, dijo antes de comenzar. Gracias por ver el vídeo si te gustó déjame un comentario y dale a me gusta.